Hola Hola Gracias. 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 ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? 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 Gracias. 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 Somos los que se ocupan, iremos a la cárcel. Entonces, eso de que empieza a molestar. Hazle el agujero con el chiquito. ¿Dónde está la preparadora? Ah, está en Malcuna. No sé, ¿lo me dice? No nos pasa por el apio. No? ¿Troba? ¿No? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Puedes hacer lo que son mujeres al menos una vez? Lo voy a juntar, lo voy a juntar. Ok. ¿Para qué? Para hacerle los ritmos de los premolarios. Para hacerle los premolarios. Pues me afectabas malas. ¿Qué? Dijiste a ti que no afectabas mala. ¿Malas? ¿Yo? ¿Malas? De la gripa. ¿Divi? ¿Eso es mala? No. ¿Por qué? Te enfermo. Te enfermo. Nada. ¿Por qué? Espérate, Vivi. Ahí está el coto. Allá está muy solilla, todo bien. No, 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 no. Tampoco. Tampoco, elegante. Tampoco. ¿Quieres todo leve al andar? No, no me. Cuéntame lo que荷. Cuéntame lo que foot. ¿Y tuviste tu charro? Pará ya, pará. ¿No? Tu diéon poco abrazo. Si respondas. No, no me acuerdo que ne meture mi papura. Allá sur. ¿Qué tal después? ¿Qué tal será? ¿Cómo se fue esto? Bien. ¿Qué tal? Me dijo. ¿Qué te pasó o no? Por una de las que quiero encocarlo... Esa cantidad más économica es lo que quiero hacer. Esa cantidad más económica... ¡Santo trapeada! Miraba con el trapeador. No, por eso no son buenas las relaciones. ¿Serías gay? ¿Por eso a nada? ¿Eh? ¿Pues a nada? No, no, tampoco. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Eres Mickey? ¿No? ¿No eres o si eres? No. No, a mí me gustan mucho las mujeres. No. Pero ahí no pasa. ¿Dónde estás? ¿A mí? ¿A mí? ¿Y luego? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué patina es? ¿Para qué patina es? ¿Para qué patina es? ¿Para qué patina es? ¿Qué patina es? ¿No es un problema? ¿No es un problema? ¿Tú tienes que estirarme? ¿No? 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 ¿No está bien? Gracias. 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 ¿A la otra? Nada mas por hacerle ese viento. ¿Solo en el lab? Si. Pues ya es la noche. ¿Ustedes han hecho hoy? Si. ¿Ustedes han hecho hoy? Si. Ah, si, no se que se ve pero... Como... Me vine yo tarde de allá. Porque como el papá no va a venir en frente... No quiere venir. ¿Estabas llorando de junto con ellos? No. Ay, me van a estar llorando de aquí, y te dije que es el papá. Bueno, mi papá no estaba convencido, pero... ¿Está bien? No. Pues ya, se lo quede... ¿Mi mamá no está como mucho en la tira? Sí. ¿O tu papá? Sí. ¿Sí? El animal, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Ahora todos los animalitos abandonados ¿En la mochilita? Perdón, tío En esta regla, sí, ahí tiene unas cositas de gusto Ahí está No, la compré el dique Sí ¿Qué vamos a hacer? Las manos de bienquitos están A ver Cuando están en la sancion No están en la sancion No están en la sancion Gracias. 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 ¡Alguien te sabe traer! Si entendemos por qué entonces es fácil. Las rapas? Esa debe estar bien loco él ch harvest, recientemente. La importancia de la historia clínica, muchachos. Gracias. Vamos a dar un avión a él. Sierra Flores. Yo estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde ya? ¿Oleta? ¿No? No. ¿Oleta? No. No. ¿No? Igual, ponerla aquí suavecito. No. Como que lo siente un poquito. Ah, con mi cara. Sí, sí. No. ¿Está molestando? ¿Está molestando? No. Sí. No, es que se molestó. No, es que se molestó. Ok. Bien. Están molestando ahorita. Sí. Ahí, vamos a estar bien. Entonces, si entiendes la manda, ¿para qué haces? ¿Cómo lo haces rápido? ¿Sí? Ah, nada más. ¿Oye, otro, por favor? Bueno, resumen y luego. ¿Aldres? 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 ¿Y al balón, por favor? ¿También estás? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah, no, no! ¿Hay agua? ¿Hay agua? Con razón. A ver, ¿qué con la tricilada? ¿Enrique? ¿Para quién te arruiné? ¿Con quién vivo? ¿Para tuyo? Sí. ¿Para quién le llevó el Ame? ¿Se acarería luego? No, yo quiero. ¿Cómo vivo? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.